Amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que todo el destino nos separará Noches de fantasía, las que viví con ella En un cartero de estrella, sin ponerla a alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de poder al pensar Debo de contigo, a donde tú quieras En busca de poder al pensar Noches de fantasía, las que viví con ella ¡Gracias!